Él no puede finalmente ganar la victoria porque el mayor es Él que está en nosotros que Él que está en el mundo. Él no puede ganar la victoria aunque Él... Bienvenidos a una nueva actualización sobre el ministerio del pastor John MacArthur quien les habla Claudio desde Argentina. Les quiero compartir lo que ha sucedido este domingo 11 de diciembre del 2022 allí en Grace Community Church. Vamos a ver primeramente la primera subida del pastor MacArthur donde compartió una porción de la escritura allí del salmo capítulo 9. Y en la segunda subida al púlpito antes de la predicación MacArthur compartió junto con la iglesia Hebreos capítulo 2. El pastor MacArthur continuó su predicación allí en el libro de Efesios capítulo 6. Esta fue la segunda parte desde los versos 14 al 17. La primera parte fue del verso 10 al 13. MacArthur antes de comenzar su sermón dijo que está finalizando allí en el libro de Efesios. Recuerde que fueron meses y meses en el libro de Efesios. As we come now to the Word of God, I want you to turn in your Bible to Ephesians chapter 6. We are going to look to the next portion of Scripture in our study in Ephesians. We are really coming to the very end after many months in this wonderful epistle. MacArthur volvió a enfatizar que tenemos que entender que tenemos un enemigo sobrenatural. Y que no solamente nuestra carne caída internamente es nuestro enemigo sino también externamente nuestro enemigo es el diablo. Y la Biblia dice MacArthur tiene mucho que decir al respecto. Originalmente Satanás el diablo era el querubín ungido. Lucifer pudo haber sido el líder de adoración del cielo y los santos ángeles antes de su rebelión. Se rebeló contra Dios y se llevó consigo en la rebelión a un tercio de los ángeles y se convirtieron en fuerza demoníacas. Todo esto podemos encontrar en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28 y en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver un momento cómo la escritura identifica a Satanás, el diablo. La escritura identifica a Satanás como el príncipe de este mundo, el príncipe de la poder del aire, el diablo de esta edad y el príncipe de los demonios. This is a real supernatural force of wickedness in the heavenlies. That means in the spiritual realm. He has personal names. 52 times in scripture he is referred to as Satan, which means adversary. 35 times he is referred to as the devil, which means slanderer. He is called the serpent, the great dragon, the roaring lion, the evil one, Abaddon or Apollyon, which means destroyer. He is called tempter, accuser, murderer, liar, sinner, oppressor, perverter and angel of light. MacArthur dijo que este ser, este poderoso espíritu, tanto el diablo como sus demonios, se oponen a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, aborrecen todo acerca de Dios, acerca de la verdad de Dios. Esa fuerza espiritual demoníaca que ellos tienen, operan a través de la fuerza humana visible, que se manifiestan a nivel mundial, en el sistema mundial y en las personas, por supuesto. Esta operación demoníaca es en el mundo entero, en el sistema mundial del mundo y en todas esas operaciones de tinieblas ocultistas están acechando a los cristianos. Y MacArthur en este punto volvió a citar la escritura al diablo como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y como sabemos, esta es una cita del apóstol Pedro a los cristianos, es un mensaje para nosotros, que el diablo anda como león rugiente. También el pastor MacArthur citó Juan 10, es una cita del verso 28 de Juan capítulo 10, donde el Señor Jesús dice, Y nadie las arrebatará de mi mano, ni siquiera el diablo y sus demonios. Así que vamos a ver cómo lo dice el pastor John MacArthur. El Señor Jesús dice, Si verdaderamente entendemos que tenemos la victoria ganada en Cristo Jesús, Jesús no podemos darle lugar al diablo y a sus demonios. Él, Satanás, sabemos que Satanás y sus demonios tienen poder. Y si nosotros como cristianos, que no estamos armados en la palabra de Dios, sino caminamos en el espíritu con el cual Dios nos ha sellado para el día de la redención, le vamos a dar lugar a Satanás y sus demonios. Y cuando eso sucede, el propósito de Satanás y sus demonios es entristecernos, entristecer al Santo Espíritu de Dios. Ya sabemos que Satanás y sus demonios no pueden ingresar internamente en un cristiano que ha nacido de nuevo. Así que Satanás y sus demonios no tienen ningún poder para quitarnos la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. No puede quitar el Espíritu Santo de nosotros, como bien dice el pastor MacArthur. No puede quitarnos nuestra salvación eterna. Pero el propósito de Satanás y sus demonios con nosotros los cristianos es influenciarnos, hacernos inútiles en el reino, como también dice el pastor MacArthur. Nada que nos separarán de la amor de Dios en Cristo Jesús, nada que incluya a Satanás y todas las fuerzas demonios. Pero Él viene después de nosotros para, como dije, hacerse usados en el reino, fructos, desesperados y improductivos cristianos. Para escuchar los sermones completos del pastor John MacArthur tiene que visitar en inglés gti.org y en español gracia.org con la voz en español del pastor Luis Contreras. ¡Suscríbete al canal!